Música 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 ¡A huevo, señor! ¡A huevo! ¡A huevo, señor! ¡A huevo! 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 ¡A hue Uno, dos, tres. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ...por estos accidentes, pero no, son cosas que pasan. Mira, Silver, tú solo me la captaste, pero te voy a decir algo. Para que llegues a mis salones, te falta mucho. Y ese cinturón que traes, no es digno de cambiarlo, ni tu máscara. Primero, cuántas gracias, porque la verdad para el luchador, le falta mucho. ¡Ahora sí! ¡Arriba los rusos, señor!